Bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy disculpen por asustarlos con mi cara sin maquillaje Vamos a probar productos nuevos, por eso estamos desde cero Tenemos primero la base de infalible de L'Oreal Este primer hidratante de la marca Wet n Wild, un arteta de sombras de la marca ELF Este iluminador de Colourpop que es con la colección de Avatar, Color Chalk de Milk Es una sombra que viene como tipo formato jisecito y pues es fácil de aplicar y te la puedes llevar a todos lados Así que vamos a empezar Voy a empezar utilizando el primer de la marca Wet n Wild Este es el Prime Focus hidratante de 30ml Y bueno, este tiene como que perlita dorada, no sé si se alcanza a ver, creo que no se va, sí, sí se alcanza a ver Cuando lo agitas como que se ve que se está nadando Tiene un tono rosadito, viene en formato de gotero Entonces voy a tratar de colocarlo aquí al lado Ok, esto es lo que salió a primera apretada de Voy a aplicar cuatro gotitas, siento que eso es suficiente Mi rostro no sé, siento que sí se ve como hidratado Me gusta como se ve, se ve glowy pero El tono rosado no siento que tenga ningún efecto en la piel Solamente es el tono de la prebase Pero se ve linda, o no sé si mi piel amaneció linda hoy No sé si es la prebase o mi piel Siento que sí te deja un ligero glow Más que nada como tiene partículas doradas Sí se ve un poquito más Como tirándole al subtono amarillo Digamos Pero bueno, hasta ahorita les podría decir que la consistencia es bastante Se ve líquida, muy líquida Pero en cuanto lo aplicas en tu rostro se siente pegajosita De hecho, todavía se me pegan las manos al rostro Lo cual siento que es bueno para que tenga buena adherencia de la base a la piel Y en cuanto a hidratación, pues la verdad yo no tengo piel seca Pero veamos conforme pasa el tiempo La base de L'Oreal Infalible Fresh Wear 24 horas Tiene SPF del 25 y tecnología Oxygen Supongo que con eso de tecnología Oxygen se refiere a que Es una tecnología para permitir que tu rostro respire O que tu rostro no se sienta como acartonado El tono que compré es el 25 Rose Ivory Este no sé si se alcanza a ver Siento que va a estar un poco más clara que mi tono De hecho compré esta en promoción en La Comer O bueno, Soriana Tiene este formato La tapita es roja Y tiene... De hecho, esta forma de la tapa me agrada O sea, como que el dedo sí entra bien en esta zona Y te facilita presionar Ok, vamos a tratar de... Uh, salió luego Pensé que iba a tardar Bueno, retiro lo dicho Esta tapa está como que muy alta El nivel de la tapa es muy alto para... Uh, está bastante líquida Está bastante líquida y bastante clara Wow, es muy, muy líquida Ya la agité antes de aplicarla, por cierto Huele como a cremita de bebé Creo que ya habíamos probado otro producto que olía así Uy, pero no me acuerdo qué producto era Tengo aquí mi esponjita de Bisú Ya lo humedecí Cosa que no me gusta hacer mucho Pero... Para probar bien esta base Ok, según yo ya difuminé la primera capa Pero creo que está muy ligera Yo pensé que tendría una consistencia mucho más densa Estoy sorprendida, la verdad No tenía ni idea de que fuese así Miren, apliqué lo que vieron en mi mano Ya tomé todo el producto que quedaba Y siento que... Sí dio una buena cobertura O sea, todavía puedo ver algunas manchitas Por ejemplo, aquí Mi manchita que tengo aquí en la frente Todavía se alcanza a ver Pero me sorprende bastante Aquí también se alcanza a ver mi lunar Pero me sorprende bastante Que la piel se ve como... Como nutrida, no sé Obviamente el tono sí se me nota un poco más claro No sé si se alcanza a ver ahí por la luz Pero en la vida real sí se nota un poco más claro que mi piel Voy a aplicar un poquito más Nada más para ver si llego a una cobertura aún más alta Creo que es una ventaja y desventaja Que la consistencia sea tan líquida Ventaja porque pues es fácil de difuminar Desventaja porque se chorrea bastante Entonces siento que se desperdicia mucho producto O no sé cómo decirlo Pues miren, se sigue viendo más claro que mi cuello Pero me gusta, me gusta esta sensación Creo que esta sería la definición de bases que tienen buena cobertura Que no se siente que tienes en el rostro Y yo realmente nunca he sentido como que una base que la tenga en mi rostro como tal Pero siento que esta es como que súper ligerita Me gusta el acabado, se ve como difuminada Como piel difuminada Como si tuvieras puesto un filtro Un filtro que te queda más claro que tu tono de piel Pero me gusta como se ve Se ve hidratada, se ve linda No sé si es la combinación entre los dos productos O nada más la base Pero no creo que sea solamente la base A lo mejor el otro hizo una buena adherencia Y por esa razón A pesar de ser líquida Se da buena cobertura Se ve lindo, ¿no? Según yo se ve lindo Voy a pasar a aplicar mi corrector y lo demás Y ahorita regreso Esto ya hice mis cejas Seguí la base con este pulvito de Clean Color Este es el tono Bare El número 3 Y también utilizo este bronzer Que es de la marca Physicians Formula Este es en el tono chocolate Y bueno, hice mis cejas con este De Revolution Makeup Makeup Revolution Yo ni siquiera se ven las letras Es el Filler Brow O algo así Brow Filler Algo así Utilicé el rubor de Merit En el tono Chiqui El corrector de L'Oreal Infalible En el tono 325 Bisque Y bueno, vamos a pasar a los ojos Para los ojos voy a estar utilizando La misma pruebas de sombras que tengo Porque no tengo otra Y porque Bueno, sí tengo otra Que es la de Tatcha Pero esa siento que es más para el rostro Que para ojos Las sombras como que se me acuartean Ok, listo Ahora voy a tomar esta paleta De Juvia's Place Esta es la de Nomad Voy a tomar este tono Que está aquí abajo Para sellar la pruebas Ahora sí, vamos a pasar a la Mar A las dos maravillas que tenemos Para este look del día de hoy De probando productos nuevos Este que es el de Milk Este es el Color Chalk En el tono Hopscotch Y bueno, este no sé si se alcanza a ver Pero aquí tiene como su tapita Lo destapas Y se supone que lo vas levantando con este Entonces es como tipo Les digo Como gomita No sé cómo decirlo Y va subiendo Y cuando se te vaya acabando Como que en esta parte llega el papel Puedes arrancar el pedacito de papel No sé si alcanza a ver No se alcanza a ver Este lo vamos a utilizar aquí No sé si para iluminar O utilizarlo como tal bien En todo el párpado O como ven Porque sé que mi blusa no es verde Pero igual me emociono mucho este tonito verde Esta es la paleta Mint Melt Mint Melt Yes De Cuarteto de Sombras Chocolate Mint Ese es el tono Entonces vamos a ver Qué hacemos con esta No sé No se me ocurre nada A simple vista O sea, podría utilizar estos tres tonos Que son los más básicos Pero igual quiero incorporar este Y este verde también Me está llamando No sé si se va a llevar igual Esperemos que sí Voy a empezar por Hacer una tipo transición Con este tono O no sé si utilizarlo Para profundizar Voy a tomar esta brochita De Oliflame Y voy a aplicarlo Ok Sí sirve como tono de transición Ahora voy a tomar el tono más oscuro Para profundizar Con una brochita más precisa Como esta De Level El tono no es tan profundo Como para decir Ah Me hice un smokey Es útil Como lo pensaba No quería hacerme algo así Wow Me voy a hacer el mismo La misma técnica de ojos De siempre Pero Pero dije No me voy a salir así como de What Voy a parecer que me voy a Un evento Una cena nocturna Súper fancy Pero bueno No con esta blusa Definitivamente Vamos a ver cómo funciona esto Porque yo también tengo curiosidad Nunca lo he usado Ok Si lo puedes Sacar Oh Pigmenta bastante Y yo me manché toda Aunque lo voy a utilizar así Veamos qué tal A ver si no se hace un desastre Ok Es difícil de aplicarlo Así como está Voy a dejar El vasito a un ladito El empaque Y voy a tratar de aplicarlo así Es un poco complicado No sé cómo Cómo hacerlo Tiene bonita Pigmentación Pero siento que no puedo No puedo así directamente Con el gis Tengo que utilizar una brocha Bueno Pensé que iba a ser más dorado Y se ve como plateado Con destellos dorados Sí se ve más como blanco No se ve tanto como dorado Así como se ve aquí en el empaque Estoy sorprendida por eso No es una sorpresa muy sorpresiva Es como algo que no me esperaba Pensé que fuese literalmente igual Del tono dorado Pero no es Voy a tomar la sombrita Esta que es como champán Y voy a aplicarla Y voy a aplicarla Encima del otro Ok Ya le dio como que más potencia A este look Voy a volver a esta brochita Que es más específica Para difuminar Y voy a tratar de Unir estas dos sombras Ok Digo Está bien Al fin y al cabo Termino combinando con mi playera Pero pensé que iba a tener Más punch Más punch De brillo No sé No sé qué esperaba Pero estoy decepcionada Estoy decepcionada De este O sea Las sombras de él Muy bien Pero este Como que no Voy a tratar de usarlo Por sí solo O sea Sin nada más Más que esa sombra A ver qué tal Y a lo mejor Con un delineador Se ve chido Voy a tomar el verdecito Con esta sombra Más finita Y lo voy a colocar aquí Como si fuera Un puntito De color extra Tipo Donde va el iluminador Si refleja Creo que Los destellos Que tienen Reflectivos Reflectantes Reflectivos Si son como En verdecito Y por esa razón Cuando pega la luz Si se alcanza a ver Como mentita Pero el tono Así que diga Así exactamente Igual que aquí Digamos que un 50% Si se alcanza a ver Que es verde Menta Verde menta Pero no da Súper Súper Pigmentación Así Aún así está lindo Está lindo Para dar un pop De color Está lindo Los ojos se ven Más despiertos Listo Ya apliqué Mi máscara De pestañas En la parte de abajo Puse esta misma sombra Esta que utilicé De transición Aquí Y hasta la orillita Puse un poquito De esta Pero como la sombra Tení La sombra Como la brocha Tenía un poquito De negro Se alcanza a ver Más oscuro De lo que realmente es Aún así Me gustó Look sencillito Calidad Precio Ahora vamos a pasar A el iluminador Si me está trabando La negra un montón De la marca Colourpop En colección Con avatar En colaboración Con avatar Este es el Moon Peach Super Shock Chic Tiene 4.2 gramos Y no sé si ustedes Recuerdan que yo dije Que lo más seguro Es que lo iba a vender O lo iba a pasar No sé Porque lo sentía Muy oscuro Pero ya después Lo analicé Vi swatches De otros rubores De color pop Que son como De este tonito Un poquito más cálido Y dije Bueno chance Nada más es el subtono Pero realmente No se va a ver mal Porque o sea Yo tampoco soy blanca Si no soy güera Entonces No está tan oscuro Mis ilusiones Locas Yo lo vi en la sombra Y dije Ah está oscuro Y ya Ahorita que lo veo En persona Así bien abierto Porque no lo había abierto Es así Con unos destellitos Como lilas Azulitos Pero en general Es como en tono Doradito Champagne Y unos cuantos Puntitos O no sé como llamarles De color blanco Pero ese destellito No sé si se alcanza a ver No se aprecia bien Aquí se ve como blanco Pero tiene destellos Como azules Lilas Rositas Esperemos que dé Una iluminación Exquisita Este es de Elf Es la Highlighting brush Que literalmente Es para eso Para iluminar Voy a tomar Aquí abajito El producto Es que se me olvidó También entrar en mi espejo Pero bueno ya Aquí está Así que Vamos a ver Siento que tomo y tomo Y como que no se ve En la brocha Nada Y yo así Que duro y dole No sé si soy yo A lo mejor Este es como un tipo De iluminador En crema Estoy pase y pase Y no veo Como que haya Producto Pero bueno Como ven O sea Si se ve Pero no se ve Tan potente Como yo me lo esperaba Ustedes digan Esperen Voy a tomarlo Con el dedo Ah Es como Una textura Cremosita No sé como decirlo Aquí se aprecia más Voy a hacer un swatch Voy a hacer un swatch Este es el swatch Como pueden ver Si se ve lindo Si se ve lindo Se ve más blanco Que nada Pero siento que este Se aplica con los dedos Porque lo apliqué Con la brocha Y como que no veo No veo pigmento No veo que levante nada No sé si le estoy dando La luz Creo que si se aplica Mejor con la mano Me levanté en vano Bueno Continuamos entonces Con la aplicación Del otro lado Es que si se siente Cremosito Saben Es como un Iluminador Cremosito Como las sombras Exactamente por eso Se llama Supershock De aseguro Pero pues yo no investigué Si tiene Reflectividad O reflejo Me choca esa palabra No sé cuál Utilizar Pero según yo Si se ve lindo A lo mejor Y no tiene como que Ese boom De brillo Como otros productos De iluminador Por ejemplo El de Wet n Wild Si siento que es así Como de wow Este siento que está Como ese look Glowy El look glowy Que buscan los coreanos Siento que te da Ese look Pero está lindo Voy a ver si lo puedo tomar Con la misma brocha Con la que hice El iluminador Ah se ve como Un gelecito No sé si se alcanza A ver ahí Uy Bueno se los voy a enseñar Así en el espejo Como pueden ver Ahí ya le rasqué Con la brocha Y vean Vean como se ve Esperen Es como gelecito Oh my god Yo como si nunca hubiera Tocado una Supershock Tengo una nada más Pero Pues o sea Una si me sorprende Se ve un poquito más Más mejor Diría mi abuelita Vean 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 ese glow Estoy sorprendida No pensé que Que se iba a ver Tan bonito Así como Para iluminar Aunque si Como es terminado Medio Gelecito No sé como describirlo Si se ve como la pasada O sea Si siento que es mejor Aplicarlo con Con el dedo Aquí en esta zona Porque con brocha Que sea parecida A esa como de lengua de gato Si se te va a ver Ahí todo el pincelazo Porque aquí Donde apliqué con la brocha No sé si se alcanza a ver Pero como que me levantó Textura en esta zona En esta zona Y de este lado Que lo apliqué A toquecitos Con el dedo No se ve No se ve así Como acumulado No sé si se alcanza a ver En la cámara Pero sí Mi recomendación Si nunca han comprado Un iluminador De estos de Super Shock De Colourpop Es que lo apliquen Con los dedos Porque con brocha No va a tomar Nada de pigmento Y aparte Te va a dejar Como una textura Medio rara Y bueno Yo creo que voy a tirar La cajita Aunque está lindo El diseño está muy muy lindo La neta No soy fan de Avatar Como tal Pero me gustó Me gustó Y bien Esto sería todo Este fue el fijador Que utilicé Se me fue la palabra No sé por qué Este fue el fijador Que utilicé Que es el de Wet n Wild Photo Focus Photo Focus Focus Photo Focus Rose 3 en 1 Y tiene 45 mililitros Es el que he estado utilizando Desde que vieron mi video Maquillándome con productos De mi cumpleaños Que me dieron Me obsequiaron En mi cumpleaños Y hasta siento Que ya le bajé Más o menos la mitad De tanto que lo uso Del diario Me gustó bastante La brumita Es muy 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 Dispersa Muy finita Muy linda 10 de 10 Yo siento que la paleta De Elf Esta Que es Aparte de que es compacta O sea Te da un look Bastante sencillito Con que utilices Estas tres sombras Ya es un look natural De día a día La puedes cargar en tu bolso La puedes llevar de viaje La pigmentación es buena La verdad Si es buena El verdecito A lo mejor No es como que te de El mismo tono Que tienes acá Pero pues Es lindo Da un pop de color Yo pensé que No iba a ser Como tan líquida Que iba a ser más Con una sensación pesada Mate Pero no O sea De hecho creo que ya Oxidó un poquito Si creen que oxida Les recomendaría Que compren un tono Más claro Que el suyo Para evitar que se les vea Pues de un tono más oscuro Es buena Tiene buena cobertura Y es bastante ligera Entonces no se siente En el rostro También te da Un acabado muy natural Si esta base ya existía No sé por qué Hasta apenas se hizo famoso El look Make up No make up Literalmente esta base Es eso Entonces si También me gustó Y también la recomendaría Siento que si le dio adherencia A la base Eso todavía lo vamos a ver Al final del día No sé si voy a grabarme Si me grabo Pues aquí van a ver el video Pero pues siento que está bien O sea Hasta ahorita le doy Mi manita arriba No sé cómo funciona Con las demás bases Pero hasta ahorita Yo digo que también está bien Si está caro Para lo que es Y la intensidad No es El color no es el mismo Al menos en este tono Hopscotch No es el mismo tono Que yo esperaba obtener No es el mismo doradito Sino es más como plateado Con destellos dorados Y pues también es un poco Difícil de utilizar Porque pues Como que no Lo trataron de hacer Un poco más llevable Más manejable Pero no O todavía no me acostumbro No sé Siento que No sé de qué manera Lo podría utilizar Que no sea con brocha Entonces Pues ya veremos Voy a buscarle otros Otros usos Pero hasta ahorita son Más o menos Digamos que le doy Un 8 de 10 Porque con brocha Pues como vimos Deja textura Pero con los dedos Pues igual se ve lindo ¿No? Se ve lindo Ilumina bonito Te da ese look Como glowy Entonces sí Le doy un 8 de 10 Está como de Pero Esto sería todo Para el video de hoy Comenten aquí abajo Cual producto les gustó Qué producto tienen Qué producto les gustaría Que probara Y nos vemos Para la próxima Bye bye